1. Instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas. Artículo 1. Objeto. 2. Reglamentar la instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas en vehículos automotores tipo, bus abierto, chiva escalera y cerrado, buseta abierta, chiva escalera y cerrado, microbus, camión, camioneta panel, van, estacas y furgon, tractocamión-camión tractor, volqueta, así como en los remolques y semiremolques haciendo uso de ellas cordialmente. ADM Diseñarte.